El mono cara blanca es una especie que se caracteriza por formar grupos sociales de hasta 30 individuos y se puede encontrar en casi todos los ecosistemas del país, desde las altas montañas del bosque nuboso hasta el manglar en ambas vertientes. Su territorio se extiende desde Centroamérica hasta Colombia y Ecuador, donde comparten ecosistemas con otros monos de su mismo género. Esta especie es homívora, por lo que desempeña un papel base en el control biológico del bosque, moviéndose en grupos y rebuscando en cada rincón presas como insectos, ranas, lagartijas, crías de aves y cuando la abundancia lo permite, frutas de muchas variedades, siendo a su vez un dispersor importante de semillas. Otra característica muy interesante presente en esta especie es su capacidad de enseñanza y aprendizaje, donde los integrantes de una misma tropa pueden transmitir técnicas mediante la observación e imitación. En zonas donde los bosques no se encuentran bajo protección, estos pequeños primates sufren de persecución y caza ilegal debido a los conflictos con propietarios de plantaciones de maíz, frutales, entre otros. Incluso se aventuran a tomar alimento directamente de las casas con comportamientos casi humanos. Otra problemática más actual es la alta tasa de muertes por atropellos, debido al crecimiento acelerado de infraestructura sin adaptaciones de paso de fauna, esto afectado especialmente a las tropas con territorios cercanos a desarrollos urbanos.